Tenemos el caso de otra mujer de la tercera edad que hace dos años está esperando una cirugía que le mejore sus condiciones de vida, pero su EPS no tiene convenio con ninguna institución que la pueda atender. La señora Custodia Caballero tiene instalada una sonda desde hace tres años porque sus riñones solo funcionan en un 30%. Yo desde hace tres años vengo con Medimás luchando para que me hagan una cirugía, los riñones, me pongan los catetes y me hagan esto, la cirugía de la matriz y me suban la vejiga y no, no es posible que me hagan eso. Me dijeron, en ocho ya nacimos en la cirugía, un horocultivo reciente, fui y pagué 70 mil y llevé el horocultivo y ahora que ya estaba todo listo me dijeron, no, no hay convenio con nadie. Pese a sus condiciones de salud, ha hecho todos los trámites que el sistema le pide, pero no ha recibido la atención que requiere. Eso tiene que ser en una clínica de cuarto nivel. Dijo, a usted la tienen que ordenar prioritariamente y me dio las órdenes para que me atendieran en una clínica de cuarto nivel. Yo las pasé y ni, no, y fui ido a la supertendencia y no. Me metieron en el paseo a la muerte y así es, para allá y para acá y me mandan de un lado para otro y donde no hay convenio, entonces para qué me mandaran para allá, me pongo yo a pensar. Porque no hay que hacer, ya no sé a dónde más acudir. Yo me desespero mucho, cuando me agarra mucho dolor, mucho malestar. Y ya para caer, me hacen perder la vuelta, me siento por allá a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué no me atenderán? Y mire cómo estoy, mire cómo estoy. No, no me atienden. Según ella, debe cambiarse la sonda cada 15 días y lleva más de un mes que no se la cambian.